Yo, creo que lo que dijo la Cansanobios tiene mucho que ver con lo que me está pasando. ¿A qué te refieres, Reñita? Necesito otra opinión. ¿De otro doctor? No. ¿Entonces? De un... chamán. ¿Alguien va a morir? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Marisela? Buenas. Buenas, señor Chamán. Somos los González Pachas. Adelante, Chacho. ¿Cómo me dijo? Chacho. No, no, yo soy Lucho. En tu otra vida te llamaste Chacho. Qué curioso. Yo he escuchado ese nombre antes. Lo dudo mucho, Reñita, lo dudo mucho. ¿Qué es lo que quieres saber? Señor Chabal, yo necesito... No me digas nada. Que las hojas de coca hablen por ti. Y matan, caiguarmitan, cachcam. Y matan una huachancota. Y manazan, caigna, onjo y cachcam. Manañan purita, pasate con un cuñacho. Guiahuayichi, guiahuayichi. Sopla. Achachao. Achachallao. Qué bien, maestro Chamán. ¿Alguien te quiere hacer daño para cumplir sus objetivos? ¿Alguien te está haciendo daño, Reina Pachas? No. ¿Por qué? Yo soy buena. No le hago daño a nadie. Reina, ¿te estás creyendo? Son solo suposiciones. Silencio. Resucitado. Ya te moriste una vez. La próxima será de verdad. Por favor, señor Chamán. Dígame quién me quiere hacer daño. Quizás nadie te quiere hacer daño, mami. Solo se le escapó de las manos. Sí, sí, mami. Quizás fue sin ninguna intención. A ver, a ver. ¿Nos ponemos a conversar o me dejan escuchar a la coca? Y así. Dejen trabajar acá el señor Chamán que está haciendo su diagnóstico. Siganos más, maestro. Estás así por culpa de una mujer. ¿Una mujer? Alguien que nos dice la verdad te está engañando. Ella te ha quitado la salud. La estoy viendo claro. Clarito la veo. Sí. Sí. ¿Alguien que vive bajo tu mismo techo te ha quitado la salud? Bajo el mismo techo. Ya sé quién es. A mí. ¿Tiene cabello lacio? Sí. Cabello lacio de color. De color... ¿Oscuro? Eso. Oscuro como la noche. Cabello lacio oscuro. Su piel. Su piel ese es... Su piel ese. ¿Trigueña? Eso mismo. Trigueña. Trigueña. Cabello lacio oscuro. No. Sus ojos redondos como huevo la delatan. Las hojas de coca no mienten. ¡La Charo! ¿Cómo dijo? ¡La Charo! ¡Pues la fingidaza! Eso mismo iba a decir. Las hojas te han hablado clarito. No. Le suelto el misterio. Cien soles. Lucho, págale. Pero, reñita, ¿cien soles? Le has dicho lo que querías escuchar, reñita. De los muertos volviste. Y a los muertos puedes volver. Está todo clarísimo. La Charo me ha hecho ese daño. Mamá, esto es absurdo. ¿Cómo la señora Charo te va a quitar la salud? ¿Qué le vas a hacer caso a estas hojas, mamá? Tú también guardas un secreto. Déjame ver. No, no, no. Ya están muy chismosas estas hojas. No, ya no. Ya no. Ay, ay, con razón me sentía tan enferma. La desgraciada esta estaba utilizando sus hechizos, sus malas artes para verme enferma. Pero yo no le voy a dar el gusto. Pero, reina, el Charo sería incapaz. ¡Cállate la boca, Lucho! ¿No te das la cuenta? ¿Ah? Está utilizando todas sus artes, corazón. Eso me sentía tan enferma. ¡Ella es una bruja! Está utilizando la magia negra. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no! No puedo ir a la oficina con esta resaca. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿Aló, Cintia? Cintia, escúchame. Me siento muy mal. No voy a ir a la oficina. Ah, bueno, mira, hagamos una cosa. Ven a mi casa y yo te firmo los papeles que necesitas. ¿Ya? Ok, chao. Nunca más vuelvo a tomar. Fernanda, tienes visitas. Hola, Fer. Ay, Cintia, qué bueno que viniste. Bueno, yo las dejo solas para que conversen. Gracias. De nada. Fer, ¿qué te pasó? ¿Qué tomaste, ah? Cerveza. ¿Cerveza? ¿Pero tú nunca tomas cerveza? Me dejé llevar, Cintia. Así veo. Bueno, pero eso no es lo peor de todo. ¿Qué hiciste? Armé un escándalo frente al enamorado de Shirley. Ay, ¿y qué tiene? ¿Tú crees que debería pedirle disculpas? Ay, pero ¿para qué? El tipo debe ser un adefesio. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!